Y fácil, ¿cómo estás haciendo mi pequeño Sigma? ¿Cómo estará? Estamos aquí 2.600 personas para saber cómo está un tío ¿Cómo estás? Bien, a la fin de la entrevista Oh, vale, es una buena respuesta Está bien, 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 buena respuesta Vale, a lo mejor TheFuckBoom no responde con texto Y responde con memillos y con cosillas Eso va a estar guay Bien, bien Chat Lo próximo de lo que quiero hablar Siguiente pregunta ¿Cómo de estresante es hacer Skibity Toilet? Eso es lo que le va a preguntar Yo creo que tiene que ser muy estresante porque es una serie a nivel mundial Súper reconocida y tienes mucha presión encima siempre Ya está diciendo que esto debe ser uno de los trabajos más estresantes de todo el mundo Y yo banco Si a mí me estresa hacer vídeos en general Imagínate animaciones enteras de capítulos con un lore Con movidas con secretos Y seguido por miles de millones de personas O sea, todo el mundo conoce Skibity Toilet Es una locura Vale, y le va a pedir que haga un face reveal al final del directo Al final del directo Stick le va a preguntar a TheFuckBoom si puede enseñar la cara Primera pregunta ¿Cómo de estresante es ser el creador y hacer la serie Skibity Toilet? Veamos que responde nuestro tito el TheFuckBoom Y un pijalón tomó las lecciones de Duolingo En realidad no ha sido de puro hacer vídeos y de jugar a juegos en internet No tiene más Bueno, y ir a clase También iba a clase de inglés, ¿vale chicos? En el colegio iba a inglés y aprendía Sí, hay que ir al colegio Ya está, ya lo he dicho Padres que estén viendo este directo Quedaos tranquilos Ida al colegio Ojo Qué respuesta ¿Esto es un sí o un no? Como de estresante es hacer Skibity y le pasa un gif del primer capítulo Yo creo que se refiere a que es su cabeza En plan aquel cuando está haciendo Skibity es literalmente eso En plan volviéndose lo que en plan Chicos, me pongo las luces del fondo azules como Stick Y así parece que estoy en la misma habitación que él Me voy a poner azul Dice que no va a preguntar por spoilers De momento, primero quiere preguntar otras cosas Vamos a ver, vamos a ver Claro, esto dice que sí Skibity dub 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 yes yes O sea que sí es estresante hacer Bueno, es una pregunta lógica Es súper estresante Hacer Skibity y hacer cualquier serie del mundo Vamos, creo yo Vale, le voy a preguntar otra cosa Muy importante ¿Quién es el más increíble de todos? Bueno, Handsome es como el más increíble, el más guapo Vaya, nos hemos quedado sin... Ah, ahí hemos vuelto, vale El G-Man No, no se escucha Stick, no se te oye No, no, no Stick Stick, mutez Mutez No se entera No se entera El G-Man es el más increíble de todos los Skibity Toilet El más maravilloso y el más guapo Cuidado, eh Claro, el G-Man o el otro A ver, es el G-Man, ¿no? Qué locura, eh Qué completa locura No se de qué me estoy riendo Ah, increíble Qué bueno Qué bueno, tío Sí, qué bueno No, 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 no es DJ ¿Qué es su nombre? Buzzsaw Sorry, chat Estaba intentando sacar el nombre del otro Y ahora se viene la siguiente pregunta Siguiente pregunta Dila, dila que estoy aquí listo para traducir, Stick ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el más guapo? ¿El mutante o el G-Man? Yo creo que se refiere al G-Man claramente, ¿no, banda? Claro, dice, aquí no se le ve la cara al mutante Así que es el G-Man, aplauso, bravo Braving, braving, yes ¿Listos para la siguiente pregunta? Vale, quiere preguntarle algo diferente La segunda pregunta es ¿Cómo salió Escribidito Iled? ¿De dónde salió? ¿Si él siempre supo lo que quería hacer? ¿Ya tiene claro todo? ¿O empezó sin tener ni idea de lo que iba a pasar? A ver, hasta cierto punto yo creo que él empezó a escribir un lore, ¿no? Pero sí que es cierto que empezó como un meme Empezó como un meme Y bueno, ya luego Empezó a crearse un lore espectacular sobre la serie Veamos, le va a preguntar por el capítulo 74 No os preocupéis, le va a preguntar Vale, fijaos Luego tiene preguntas Donde pregunta sobre la alianza Sobre quiénes son sus favoritos Su titán favorito, su villano favorito Sobre si va a haber nuevas razas Luego le pregunta más, ¿eh? ¿Y si él sabía que Skibidi iba a ser así siempre o...? Yes Yes, and did you always know O sea, que él siempre supo cómo iba a ser Es un genio Es un genio Es un genio, ¿no? Es como si Sí, literal Se levantó un día y dijo ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer una serie de retretes Un apocalipsis de retretes Y voy a hacer que maten Increíble Ídolo de masas Crack El mejor Madre mía, madre mía Siguiente pregunta Es muy importante Uh, muy buena pregunta ¿Terminará Skibidi algún día? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que toda buena serie Tiene que terminar en algún momento Porque si no se alarga tanto Y dice ¿Y si va a terminar en algún momento? ¿Ya tienes pensado el final? ¿Ya sabes lo que va a pasar? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí tiene que tener un final Y que Dafuk ya sabe lo que va a pasar ¿Vosotros qué opináis, chicos? Hasta que responda Dafuk De seguro dice yes Sí, sí, yo creo que sí Que sí va a haber un final Y que sí sabe ¿Cómo? ¿Nunca va a acabar Skibidi Toilet? Curioso, ¿eh? Curioso A ver, yo contento Más vídeos que puedo hacer Más tiempo dedicándome a ser youtuber Y no en otro trabajo Uy, ¿nos puedes decir algo Sobre el episodio 100? Bueno, el episodio 100 De Skibidi Toilet Tiene que ser lo más loco de la historia El episodio 100 Es que aún faltan 26 capítulos Para el 100, ¿eh? Y al ritmo que vamos El 100 lo tendremos en 2026 O sea que imaginaos ¿Hará una película? Uh, eso sería una muy buena pregunta Ojo, a ver ¿Está escribiendo? ¿Sabrá? Ha dejado de escribir, ¿eh? Parece mi padre cuando le hablo O mi madre para poner un... Vale Dos horas escribiendo Para poner... Vale Nah, le ha troleado Le ha troleado Le ha dicho Va a aparecer un nuevo personaje Echa un ojo Y es la foto de antes No, no Yo no O sea Amigo, amigo Amigo Stick No cuela Es el huevo Lo sabemos todos Está como diciendo ¡Buah, increíble! No, amigo Lo sabemos todos Buen personaje Para Scribidi Toilet, ¿eh? Para el capítulo 100 El boss final, ¿eh? Scribidi... Ok Ok Scribidi... Jaja, es gracioso Ríanse Jaja, XT Ahí está Nuestro amigo El palito Bueno, el palito no El filetito Pero bueno Va a haber un... Un ectoilet en el capítulo 100 Siguiente pregunta Dice que es una buena pregunta Hablando de huevos Va a aparecer el ectoilet ¿Pero el ectoilet ha salido en algún capítulo? ¿No fue un spoiler falso y ya? ¿Salió en plan memejaja? No, no Si apareció en el 70 par de... ¿En serio salió? Ni me acordaba Ah, salió escondido Vale, vale, vale 70 par de 3 ¿Salió escondidito? ¿No fue un meme? Uy, sí No sé lo que significa ¿Qué significa? A lo mejor significa Que vuelve siendo gigante ¿El huevo retrete? ¿Os imagináis Que vuelve siendo gigante? Sería brutal, ¿eh? Y aún estoy llorando de felicidad Tranquilo, tranquilo Que aún falta mucho No, no Relájate Relájate, amigo Relájate que aún falta, ¿eh? Un momentito Ajá Ahora Algo más importante A ver Le acaban de donar 100 dólares Para que pregunte Por los titanes Joder, yo por 100 dólares También preguntaba Por los titanes ¿Cómo responde? Pero sí Porque la fuma es muy misteriosa Y siempre va a responder Como con memes Con palabras sueltas A ver, la pregunta es A ver, la pregunta es Sí Es que Bidito Le representa algo En la vida real La alianza Contra los retretes Sí, representa algo En la vida real Algo de una guerra De una confrontación Entre países Un conflicto Es una buena pregunta Pero claro Lo más seguro Es que diga Sí o no ¿Sabes? Si le dijera Sí, representa eso Molaría la respuesta Pero para que diga Sí o no Tampoco igual Pero vamos a ver Vamos a ver Qué responde El Tito Bombas Yo digo que En cierto modo Sí puede representar algo Creo que en cierto modo Sí Vamos a ver Él dice Que sí Sí La respuesta de Dafu Boom Es que sí Representa algo De la vida real Con un buen memillo Con un Sí Pero sí Sí, estamos más de 3200 personas Es que Soy vuestro traductor De confianza Así que ya sabéis Seguid dejando un like Y seguid Por supuesto Compartid un directo Vamos a intentar llegar Al máximo posible De gente ¿Cuánta gente tiene Steve? Steve tiene 15.000 personas En la entrevista De Dafu ¿Por qué tiene un taser? ¿Por qué tiene un taser? ¿Por qué tiene un taser? Bueno, le ha preguntado Quién es mejor Si Elite Cameraman O la Tava Yo Que son dos youtubers Es que Que hacen reviews y tal ¿Cómo no? A ver qué dice Veamos lo que dice Aunque Bueno, yo creo que Nos da un poco igual Porque somos una comunidad española Élite Cameraman Que Élite Cameraman es mejor que Dazte Bayou Que es el otro youtuber Que hace así reviews, ¿no? De los capítulos, al que le pasa también spoilers Y todas esas movidas Dice que le va a preguntar luego si va a haber un nuevo titán ¿Quieres esconder el taser, hijo mío? Yo a los estadounidenses No les entiendo Que todos tengan un arma Y que todos la usen Vale, vamos a ver qué le pregunta ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Le pregunta cómo se siente O qué opina Sobre los canales que hacen universos de Skibidi Pues el multiverso zombie El multiverso de Clockman De Drillman, tal El Skibidi Presidents Que lo he reaccionado Pero no lo he subido Lo iba a subir hoy Pero como estamos en directo El Skibidi Multiverse El otro Bueno, es que hay un millón de multiversos ya creados El Skibidi Wars Que es otra Eso ya es una fumada histórica Y yo creo que a la Focum le gusta Pero a lo mejor tiene también ciertos Ciertos No sé, en plan Le han copiado al fin y al cabo la idea, ¿no? A lo mejor tiene algún resquemorcillo o algo, ¿no? Yo creo que le gusta Y le parece bien Pero todo lo que tienen esos canales creados Ese universo es gracias a la Focum Entonces no sé si está la mosqueadilla o por eso Habrá que... El de Max Eddy, cierto El de Max Eddy también ¿Sabías que Domestudio va a cambiar el nombre de su serie? Sí, lo sé No me parece... Me parece una idea muy, muy mala Me parece una idea terrible Pero es su serie A ver que dan lo que quieran Porque toda la serie está posicionada como Skibidi Multiverse Y si ahora lo cambian a Cronocaos o algo así que vi Va a desposicionar mucho lo que es la serie Y la gente va a tardar más en encontrarla Pero, bueno, a lo mejor funciona perfectamente y ya está Yo no lo haría Pero a lo mejor tienen algún problema O quieren cambiarlo para diferenciarse un poco Habrá que ver, habrá que ver A ver si responde a Focum Mientras tanto nosotros aquí en el chat Nos hacemos nuestras movidas Yo creo que gay si alguien se mueve Venga, no digas tonterías Somos ya bastante adultos para caer en ese tipo de bro Perdón, perdón, perdón Tenía que hacerlo Depende del canal Le pregunta por Dome Studio ¿Me están llamando al móvil? No puedo ahora, por favor Mi favorito personalmente Dome Studio, creador del multiverso Clockman, Drillman, Pencilman Todos estos A ver qué opina A ver, yo creo que también ¿Es vuestro favorito? Bueno, a mí el de zombies me gusta mucho también Pero es que el multiverso de Dome Studio es una locura Está demasiado bien hecho Las cosas como son Está muy bien hecho Muy, muy, muy bien hecho A ver qué dice el Tito Bombas Escribiendo A ver qué opina ¿Goofy? Chicos, exactamente ¿Qué significa Goofy? Yo no lo sé exactamente Lo que significa Os lo juro, eh Goofy como tal Creo que es una Creo que es una expresión Que se utiliza más en Bueno, en Estados Unidos Y en sus memes Y en sus cosas, ¿no? ¿Qué significa Goofy exactamente? Mentecato Mentecato, vale Le acaba de insultar Le acaba de llamar tonto Mentecato Idiota, cerdo, cochino Mentecato, eh Llevaba... Mira, a lo mejor no he escuchado Ese insulto desde hace Años Eones Eres un mentecato Nah, es broma Es meme Es mame Es de jajas, eh No creo que tengan problemas No creo, eh Vale, veamos Qué le pregunta ahora Algo más profundo Vamos a entrar En el lore De los últimos episodios Me gusta A ver qué le pregunta Yo no sé cómo puede hacer Stick esto Yo le habría preguntado Ya 50 cosas, eh Estaría en chat a tope Vale, ¿quién? ¿Quién es tu titán favorito? Buena pregunta, eh Yo creo que el favorito De The Fuck Boom Es Cameraman Titán Cameraman Titán TV Man No sé por qué me da Que no es su favorito Yo apuesto que es Cameraman ¿El puesto cuál es? A ver, a mí mi favorito Es Titán TV Man Aunque no me gusta Cómo actúo en el último capítulo Porque se dejó llevar mucho Por las emociones Bueno, emociones Es una tele, ¿no? Pero se dejó llevar mucho Y no me gustó tanto A ver cuál es su titán favorito Titán Cameraman ¿Qué es tu favorito? ¿Qué es tu favorito? ¿Qué es el titán? ¿Qué es el titán? ¿Qué es el titán? ¿Qué es el titán? El speaker man es muy popular Es el más débil Pero es de los más favoritos De la gente Es que mola mucho Además, Titán Spikerman Es como el típico colega Que quieres tener siempre Ah, mola mucho Titán Spikerman Claro, Titán Spikerman es el más bestia Pero también es un poco Como es el líder El más fuerte Es un poco egoísta a veces Que es lo que vimos En el último capítulo Dice que la siguiente pregunta Va a hacer que nos caguemos En los pantalones A ver si es verdad Creo que él ya se ha cagado En los pantalones Vamos a ver qué dice El tito bombas ¿Cuál es su titán favorito? ¿El titán Cameraman No, es el TV man El líder Ha puesto a los tres Pero el que sale pegando Es Spikerman Eso, que le gustan los tres O que le gusta titán Spikerman David El Fachero Hice lo piquero Soy tu fan Desde que habéis hecho Razzony.exe Todavía los sigo viendo Oh, que guay Muchas gracias David El Fachero Eres un grande Y bueno, gracias por la donación Un abrazo muy grande amigo Te quiero Y te queremos mucho aquí Pues o son los tres Los favoritos de la fútbol O es titán Spikerman Siguiente pregunta Dice que la más importante ¿Qué? Le acaba de mandar esa foto Y le ha dicho ¿Estás soltero? A ver, yo también Yo también me chaparía La fútbol Pensad que tenéis la vida solucionada Él os mantiene Es rico Es rico con Esquibitito Él os mantiene Ay, está soltero Yo creo que la fútbol Tiene que estar soltero Porque no puede tener novia Con la barbaridad de horas Que trabaja en la serie Es imposible Si a mí me cuesta tener novia Con lo que trabajo Y no trabajo tanto como él Tiene que ser imposible Que tenga novia Pero imposible Dice que con ese corte de pelo ¿Cómo vas a decir que no? Bueno Bueno, amigo Eh, bueno Ojo No ¿DaFuckBoom es homo? ¿DaFuckBoom? ¿Cuando decíamos lo del que se mueva es gay Tú eras el primero en moverte? Chicos, de confirmarse que DaFuckBoom es gay ¿Creéis que tengo una oportunidad con él? ¿El que se mueva es gay? No, chicos No Eso es muy infantil Y es muy feo Y no vamos a hacer eso otra vez Parpadear, ¿vale? Mierda, he parpadeado Joder A ver, pregunta ¿Cuál es tu villano favorito? Ojo Otra vez no No, otra vez no Oli, amor ¿Qué onda? Me mostraron una foto De Nakalbich ¿Cuál será su villano favorito? A ver Si antes ha dicho Los tres titanes Yo creo que ahora pondrá el G-Man O igual pone el astro Y nos sorprende ahí un poco Igual es el astro ¿Quién creéis que es? El que hable es francés Oh, él fue con el G-Man Vale, ya está Ya está Yo creo que ya he evitado ser francés ¿No? Basta ya G-Man es su villano favorito Y yo creo que con razón Yo creo que con razón Veamos Interesante Siguiente pregunta La pregunta Que le hacemos nosotros, eh Esta pregunta Ha venido a preguntarla Este directo, eh Esta pregunta Es nuestra, chicos Estadafuumo a punto De responder Una pregunta nuestra ¿Va a morir Alguno de los titanes? Esta pregunta es nuestra, eh Nuestra pregunta Mira, mira, lo dice The Spanish community Grande, Steve Grande 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 comunidad hispanohablante, chicos Sí Dice que la pregunta La respuesta va más allá de sí o no De pueden pasar muchas cosas Se pueden reconvertir Se pueden mejorar Pero ahí lo ha dicho, eh Grande, Steve Lo ha dicho de parte De la comunidad española Grande, chicos Sentíos representados Me siento muy orgulloso, eh Y bueno, muchas gracias, Steve Por preguntárselo Y me siento muy orgulloso, eh De que nuestra pregunta Haya salido adelante Grande, chicos ¿Veis mi compañero? Felicidades, Tylon Un abrazo fuerte Felicidades Me hace gracia Me hace gracia Otra vez el huevo Otra vez el huevo Si ya lo sabemos Si ya lo sabemos Si ya lo sabemos, chicos Bueno, chicos Nuestra pregunta para Dafuk Boom Ha sido Ejeada Se podría decir que Dafuk Boom Nos ha troleado a todos nosotros Bien, bravo Es un Es un bonito logro Muy bonito logro Bueno, pues muchas gracias a Steve Por hacer nuestra pregunta Y muchas gracias a Dafuk Boom Por responderla Nos vamos a casa bien Bien termopapeados Y ahora Gran pregunta, eh ¿Veremos en algún momento Un nuevo titán? Me gusta esta pregunta Y yo creo que la respuesta Puede ser que sí Vamos a ver ¿Veremos un nuevo titán? Ojo, eh Esta pregunta me parece Súper interesante Y súper importante Yo creo que sí, eh A ver Esta es muy importante Esta me parece una preguntaza Estoy nervioso Estoy ¡Oh! ¡No! Acaba de decir que sí ¿Va a haber un nuevo titán? Chad, eso es definitivamente un sí ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Pero qué titán se puede inventar? ¿Otro titán cámara? A ver, ¿se pueden hacer más titán cámara? ¡Speaker TV ¡Oh, Dios mío! Chad, creo que vamos a poder ver un nuevo... ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Un nuevo titán? ¡Esto es demasiado! ¡Oh, Dios mío! ¡Un nuevo titán! ¿Qué es el texto en la foto? ¡Para! ¿Es eso? ¿Para un titán qué? ¿Titán nepe, man? ¿O sacan una nueva raza? ¿O sacan un titán cameraman superior, upgraded, god, super, ultra, god, HD, XD, what the fuck, full HP? Es, mira, pues... Sí, yo creo que un nuevo titán cameraman, titán speaker man y titán TV man como que estén por encima, creo yo, ¿no? Es lo único que se me ocurre ¡Ojo! ¿Volverá en algún momento el destapacaños? Otra preguntaza, eh Bueno, bueno, nuestro compa, Steve, ha empezado a hacer buenas preguntas Ha empezado a sacar las buenas, las tochas León te sigo diciendo que no hay quien viva, madre mía Gracias a este video, jefe A ver, yo creo que esta pregunta puede responder que sí y que vuelva en un flashback Porque ya ha vuelto a aparecer en flashbacks de Camera Woman, ¿no? Y algún flashback tiene que haber de cómo se originó todo Así que yo creo que aquí la respuesta es que sí Pero que se va a referir más a los flashbacks O va a dejar una respuesta más en el aire Veamos Veamos qué responde El Bombas A ver, hola, fan de Mundo León Por fin estás aquí de vuelta Así se hace A ver qué responde el Bombas, eh ¿Volverá el destapacaños? Ay, qué voz tengo, por Dios Qué voz más increíble tengo, Dios Veamos Veamos DaFuckBum Responderá esta pregunta O tendremos que esperar A la pausa publicitar No, no, no No, tranquis Tranqui, banda, tranqui Vamos a ver Vamos a ver Está tardando mucho DaFuckBum, eh Literalmente llevamos un minuto esperando Está tardando mucho, eh ¿Qué pasó? Acaba de decir Que sí ¿Qué? El destapacaños va a volver ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, yo no Hago lo mismo que Stick Cuando salga una pregunta así Hago lo mismo, hago lo mismo El destapacaños va a volver El destapacaños va a volver Está tardando un momento Reflexionando sobre mi vida Y sobre qué debería hacer con mi vida Porque estoy tocando un punto muy bajo Yo no me emocionaría mucho Porque lo más probable Es que el destapacaños vuelva Pero en un En un flashback Yo no me emocionaría mucho, eh Yo no me emocionaría mucho Pero ¿Va a volver el Male 07? Rápido, rápido ¿Quién era el Male 07? Era el primer Skibidi de todos, ¿no? Sí, es el primer Skibidi de todos ¿Volverá el primer Skibidi de la historia? Muy buena pregunta, eh Me voy a marcar un Stick esta vez, eh A ver A ver si vuelve ¿Volverá el Male 07? Es el primer Skibidi de la historia Yo creo que este sí que volverá, eh Sí que tiene que volver ¿Cómo? Ha dicho Meh ¿Quién lo necesita? ¿Eso es un no? ¿Es como un Ya nadie necesita Al Male 07? ¿Ha dicho que no va a volver? ¿Por qué no? ¿Es el primer Skibidi de la historia? Me ha Me ha jodido el día esto Me ha Me ha hundido, eh Me ha reventado Pero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me ha hundido la vida esto No me recupero De esta no me recupero, chicos De esta no me recupero Vale, una pregunta Ahora, a ver ¿Qué pregunta? Pensando en el último episodio ¿Podrías decirnos algo Sobre dónde Están yendo los Titanes? ¿Y Van a pelear Titanes Pickerman Titan Cameraman? Porque están bastante reventados Y bastante tocados A ver, yo creo que Están yendo a por el G-Man Le están persiguiendo, ¿no? Es mía Bueno, es lo lógico, ¿no? Pero habría que ver Habría que ver Habría que ver lo que dice El Tito Bombas A ver qué nos comenta ¿Cómo? ¿Qué significa esto? No van a pelear Y se van a empezar a besar Chicos, ¿por qué está siendo Tan homo este directo? Está siendo el directo Más homo de la historia, ¿eh? ¿Están? 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 ¿Besito de la amistad? No, no, claro Hay que reforzar la amistad Hay que reforzar la amistad Con un besito Yo a mis panas A mis amigos Siempre un besito Para reforzar la amistad Pero sin tocarnos la mano Porque eso es de gays, ¿eh? ¿Viste a yes o no? Sí, la verdad es que Ha sido una respuesta De la fuck boom rara Y homo Las cosas como son Un poquito O mito O mito A ver A ver A ver qué dice la fuck boom ¿Es un sí? ¿Es un no? ¡Qué cerdo! ¡Qué cochino! ¡Es un buen! ¡Es un no sé! ¡Es un no sé! ¡Es un no sé! ¡Es un no! ¡Es un no sé! Vale, siguiente pregunta Que todo el mundo quería Que le hiciéramos Veamos qué pregunta es ¿Qué hay dentro de las cajas? Pero si ya se vio, ¿no? Que estaban las mejoras de G-Man Bueno, pero había más cajas, ¿verdad? Había más cajas ¿Puedes decirnos algo sobre ellas? Cualquier cosa Le ha dicho Dinos algo Lo que sea Cualquier cosa ¡Hombre, Wightower! ¡Hombre, Wightower! ¿Qué tal? ¡Bienvindo de nuevo! Veamos Es que yo creo que con eso está claro, ¿no? Lo que había en las cajas Eran las mejoras de G-Man Porque ahí cae Y él luego Las atrae Digo yo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Explosivos? Pero esto es lo que O sea Me he vuelto yo loco, chicos Imagínate si le hubiera Hacido la entrevista No sé, a lo mejor Será en algún momento Estaría guay Yo le puedo poner las preguntas En español O bueno, yo las traduzco Y las hago de vosotros Molaría un huevo Pero bueno, para eso Primero el Tito Bombas Tiene que Ofrecernos la posibilidad De hacerlo Vale, siguiente pregunta Siguiente pregunta Épica 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 Veamos Épica Épica Veamos Veamos lo que Yo creo que Yo creo que A ver, estamos a 17 de mayo Yo creo que La semana que viene Cualquiera de estos días Podría salir, ¿no? O bueno, por aquí Tal vez No sé cuándo Yo este día me voy Así que que salga antes Yo me voy al 26 Así que si sale antes Del 26 de mayo Perfecto Vamos a ver, vamos a ver Y dice que después De la siguiente pregunta Le va a pedir Que haga un face reveal Ojo, ¿eh? En mayo Respuesta curiosona En mayo, no En los próximos 30 días No, significa que Como mucho Le quedan 13 días Me va a pillar de viaje No voy a estar en casa Cuando salga el capítulo 74 Bueno, ya me llevaré El ordenador Y lo grabaré Estaré ahí perdido En Estados Unidos Y lo grabaré Por ahí en un Walmart Otra pregunta Una pregunta muy loca Crazy question Veamos ¿Podemos tener un spoiler? Por favor Y le pasa esa foto Tiene que decir que sí Tiene que decir que sí A ver Está respondiendo Le dice Sí Déjame enseñártelo Muy rápido Really quick Que es muy rápido No, pero Y se vuelve loco En plan ¿Qué será? ¿Qué será? No tengo ¿Qué puede ser el spoiler, chicos? No tengo ni la menor idea De qué será el spoiler No, pero Pero guarda Guarda eso Por favor Por favor guarda eso Save this, bro Se va a electrocutar A sí mismo Algo Chicos No hagáis eso en casa Sobra decirlo Pero yo por si acaso Lo digo No hagáis eso en casa Ahora Le va a preguntar La pregunta Que todo el mundo Quiere saber Para un Face reveal Oficial Y ha reaccionado A su foto Con un Con un emoji De un corazón Y lo ha borrado rápido Ojo a Dafupum, eh A Dafupum le gustan Los pibes, eh Tengo posibilidades Con él Me lo hago Vale Le va a pedir Que haga un Face reveal Le va a mandar el huevo Sí Yo creo que sí Dafupum está muy troll hoy, chicos Dafupum ha estado troll siempre Siempre es así De troll, banda Siempre Cuando estás en Walmart Compra Feastables De paso Y dinos a que saben Ok Probaré los Feastables Por vosotros ¿Queréis que haga un vídeo Comiendo chocolate de MrBeast? ¿Prometeos que compré El chocolate de MrBeast? Sí, lo prometo Os juro que lo compraré Haré historias en Instagram, ¿vale? Si me seguís en Insta Lo pondré en historias ¿Te gustaría andar a Italia? Ya he estado en Italia Muy chulo Tengo que volver Y se come muy bien Muy rica la pizza de Italia Se viene, eh ¿Podemos tener un Face Reveal? ¿Qué creéis, chicos? ¿Creéis que va a hacer un Face Reveal Dafupum? ¿O creéis que va a haber foto del huevo? Le ha puesto una L Le ha reaccionado a eso Se viene Le va a poner la pregunta ¿Habrá un Face Reveal Del Tito Bombas? Solo pido que esta vez No nos troque Ahí está, amigos ¿Qué? Chicos Eso no parece un huevo, eh Eso parece una persona, eh Eso parece una persona No, no creo Será un huevo Pero en otro fondo, ¿no? Va a ser un huevo No, es que no me creo nada Dafupum No te creo nada ya No te creo nada Va a ser un huevo Yo no me lo creo ¿Vosotros lo creéis? Tres, dos La cara del Bombas Creo ¿Quién es este hombre? Creo que es el padre de Stick ¿Puede ser? ¿Dat? Dafupum es su padre Dafupum es su padre ¿Dat? Chicos, Dafupum es el padre de todos nosotros Es así Es lo que hay Es su padre Es su padre, eh Es mi padre Es mi padre Se ha quedado todo loco Sí, porque hice un vídeo reaccionando con su padre, ¿no? Algo así De hecho, no sé si le abrió un canal a su padre ¿Puede ser? ¿Se imagináis que el Discordafum Y te pasa una foto de tu padre? Es que da miedo, eh Parece Luke Skywalker, eh Descubriendo que Darth Vader es su padre ¿Cómo reaccionaríais si descubrís que Dafupum es vuestro padre, chicos? ¿Qué haríais? ¿Cómo reaccionaríais? ¿Sería padre? ¿Esta entrevista es falsa? No, no, no Es real, White Tiger Es el Bombas, de verdad Lo que pasa es que es un trolazo Es un trolazo, pero es real Espera, ¿en serio es su padre o Truvillo? No, no es su padre O sea, su padre sí es el de la foto Pero no es su padre Dafupum, bueno Creo No, además Dafupum sabemos quién es Es un chico de Georgia O algo así Se llamaba Andrei Wachufloflox Y creo que está la cara de Dafupum por internet, eh Está su cara por ahí Gente, el huevo tiene un código ¿Cómo? ¿Cómo que el huevo tiene un código? ¿Es neta, güey? Ojalá 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 Gracias.